¿Qué es el Dr. Rafael Montero? En el puesto de que ya tiene un tiempo prudente, el tema es por eso, porque ya estamos en el periodo donde sí se puede hablar ya de qué puede pasar post-COVID y además del síndrome post-COVID. Bueno, doctor, bienvenido. Bueno, bienvenido. Gracias a los amigos Cisnero, Víctor y Roberto por invitarnos a participar en este programa. Un saludo especial al público que nos escucha, en especial a las mujeres, por el día que se conmemora hoy en día, como decían al principio del programa, pues se conmemora un día especial en el cual las mujeres están, digamos, cosechando los frutos de las que sembraron, las que la han precedido, y en este momento un país nace de libertades y de igualdad que las mujeres gozan, que todavía hay muchos temas pendientes, sobre todo en algunos países como África, que todavía hay mucha inequidad con relación al tema de las mujeres. El doctor Cisnero señaló muchos puntos sumamente importantes, pero se le quedó uno, decir que el doctor Rafael es un fiel colaborador de la Z-101. Ah, no, claro. Así es, así es. Los sábados, en otras ocasiones. Sí, 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 yo soy asiduo de este programa. Tengo muchos amigos en la Z. Sí, sí. La COVIDianidad. Doctor, se habla del síndrome post-COVID. ¿Qué es esto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuáles son los daños que ese síndrome podría causarle a las personas que padecieron del COVID? Pues, la verdad que ya llevamos tres semanas prácticamente después que se han flexibilizado las medidas restrictivas que teníamos como medios para prevenir la infección del COVID-19. Bueno, con sus diferentes variantes. La última que tuvimos fue el Omicron, y entonces ya pues vemos que a pesar de que se eliminaron las restricciones, el Ministerio de Salud Pública admitió luego una resolución donde todavía mantiene algunas sugerencias, no obligatoriedad, pero sugiere que todavía se mantenga el uso de mascarilla y la higiene de manos, etc., en algunos lugares. Entonces, pues, lo que hemos visto que epidemiológicamente el comportamiento de la enfermedad es que ha ido bajando realmente el número de casos. Prácticamente tenemos, ayer se reportaron doscientos y tantos casos. Bueno, en las últimas dos semanas hemos tenido bastante pocos casos, la verdad. Entonces ya vamos, digamos, cerrando el proceso de la epidemia hasta ahora. Podríamos entrar entonces, aunque todavía no lo ha declarado la OMS, en un proceso endémico, o sea que ya tengamos que convivir con esta enfermedad, con todas sus consecuencias. Y ahora, digamos, estamos en el momento en el cual hay que comenzar a analizar y estudiar algunas situaciones que no teníamos antes del COVID y que ahora las tenemos y que posiblemente se deriven de los efectos secundarios de la infección, sobre todo muchos problemas cardíacos. Entonces eso hay muchas personas, creo que ha aumentado el número de casos de muerte por infarto, aunque los registros, digo, es una de las consecuencias que hemos tenido de estos dos años de epidemia, pandemia, es que los demás registros sanitarios de los eventos que ocurren en salud, pues se vieron, digamos, perjudicados y probablemente ocurrieron muchos eventos que no se registraron durante el periodo de la pandemia. Por lo tanto, ahora hay que comenzar a registrar con mayor precaución esos eventos nuevos que están apareciendo, que no los teníamos antes, y entonces, pues, para ir viendo los efectos secundarios que va teniendo la enfermedad. La enfermedad. Algunos dicen que COVID, algunos dicen que el efecto de la de la vacuna, lo cierto es que todavía estamos en fase de de estudios. Eso iba a hacer mención porque hay muchos eh comentarios respecto a los efectos secundarios post vacuna, entonces, ¿cuáles serían? ¿Era post COVID o realmente son los efectos producidos por por las vacunas? Pues como los eventos ocurrieron prácticamente simultáneos, pues no todavía no tenemos precisión de qué es lo que está ocasionando el 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 daño realmente. Entonces, hay que hacer los estudios, probablemente tenemos que diseñar algunos estudios de de cohortes, o sea, de de seguir un grupo de población que padecieron la 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 patología, los que no la padecieron y se vacunaron. Y entonces ver en cómo se van eh registrando los eventos en esas dos poblaciones. Doctor, ¿por qué usted dice que estamos en el momento justo de hablar de esto eh después de la medida de relajación? Bueno, porque se supone, se se esperaría que ante una medida de relajación de que ya la mayoría de la gente no usa mascarilla, bueno, en esta cabina lo único que tiene mascarilla soy yo, son ustedes dos, Víctor y y y y Cisnero. Yo porque me estoy tomando un café. Y Roberto se está tomando un café. Yo ya no no uso mascarilla. Eh. Pero no es recomendable en lugares cerrados si. Si en lugares cerrados todavía se mantiene. No solamente se sugiere. También por otra virosa. Sobre todo en en los hospitales también. Hay algunos lugares que sí, que probablemente el uso de la mascarilla se convierta en una cotidianidad. En la República Dominicana. En otros países. Sí. Sobre todo en países asiáticos. El uso de la mascarilla. Es una cultura. Es una cultura. La gente andaba. Hay que estudiarlo. Hay que analizarlo. Porque cuando cuando nos liberaron para nos hemos aferrado al uso de la de la mascarilla. Entonces la verdad que el que el tema de la de la epidemia eh produjo una serie de cambios de comportamientos, de cultura, de hábitos, que luego ahora después de dos años pues vamos a ver cómo nos van estos próximos años con relación a lo que fue esa experiencia que hemos vivido en 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 este tiempo. ¿Qué tan peligrosa puede ser el síndrome post-COVID doctor? ¿O podría ser? Bueno va a depender mucho del 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 impacto que tenga sobre todo sobre el sistema cardíaco que es donde las los estudios que se han hecho hasta ahora pues previene que ha tenido más más impacto. Eh posiblemente y ya somos un país que tenemos una alta prevalencia de enfermedades cardíacas entonces con esta situación posiblemente eso agrave más el cuadro que tenemos en términos de enfermedades cardiovasculares. Somos un país en donde las cardiovasculares son son muy importantes tanto como la la diabetes. Enfermedades que son las dos pueden ser prevenibles pero el muchos hábitos y parte de la cultura dominicana pues son digamos propensos a que la población padezca mucho estas enfermedades de la República Dominicana. Por lo tanto todavía como muchas otras cosas con relación al COVID no tenemos todavía precisión. Estamos todavía en fase de especulación, en fase de observación, en fase de hipótesis. Habrá que esperar un tiempo más para saber exactamente los efectos que puede derivarse de este síndrome. Doctor y con relación al síndrome post-COVID y los diabéticos ¿han desarrollado particularidades? Bien entonces en el caso de la o muchas personas después de haber padecido la enfermedad han estado dotando con diabetes. También eso es un problema que aún hay que seguirlo midiendo en los próximos meses, en el próximo tiempo que está por venir para ver efectivamente cuánto ha impactado en el aumento de la frecuencia de diabetes tipo 2 en la República Dominicana. Se habla de que algunos países ya cuentan. Adelante. No, así también como se habla de la dificultad para respirar, cansancio y fatiga. También se habla de graves problemas desde el punto de vista emocional, psicológico, ¿no? Que ha producido esta pandemia. Y se dice que es la pandemia ahora junto con la de Putin que va a hacer estrago en el mundo. ¿Qué podemos mencionar sobre ese sentido, doctor? Pues sin duda que el efecto sobre la salud mental del globo, digamos, a nivel global y en caso particular de la República Dominicana, sin duda que también ha tenido mucho impacto en el tema de trastornos, en comportamientos, en las personas pues sienten mucho miedo o sintieron mucho miedo durante un largo tiempo. Todavía son temerosos. La gente todavía tiene el temor de darse el abrazo, del saludo, de ese afecto que teníamos los dominicanos antes de la pandemia. Entonces eso sí también es un efecto muy importante. Y bueno, comentábamos en cabina hace un rato que se está repitiendo un poco la historia porque justo la Primera Guerra Mundial inició al final de la gripe del 2018, de la gripe española. Entonces ahora estamos repitiendo un poco ese riesgo de la situación que tenemos entre Ucrania y Rusia y que está involucrado el resto de las naciones. De manera que es un tema que también es preocupante y hay que seguir evaluando qué va a pasar en términos del impacto sobre la salud mental de la población en sentido general. Que realmente no fue una gripe española. O sea, los españoles lo asumieron. Realmente se habla de que esa pandemia inició en Francia o en China y que llega a España donde hubo 300 mil muertos y en el mundo entero alrededor de 40 millones de personas fallecieron con esta pandemia de la gripe española. Sí, y sí, efectivamente. Se le tipificó como española asumiendo que había iniciado en España, pero no inició en España. Lo que pasa es que España era el único país en ese momento que estaba fuera del contexto de las situaciones de guerra que se estaban dando. Neutral, realmente. Neutral, digamos. Neutral. Y entonces como ahí se registraron muchos casos, pues terminó entonces siendo tipificada como la gripe española. La gripe española. Se fue a lo que en el 1918 pasó con ese evento. 18 al 20, sí. El 18 al 20, sí. Bueno, vemos imágenes por ahí de gente con mucha gente con mascarilla. El número de defunciones que ocurrió en aquel momento supera por mucho lo que se está registrando en este momento. Actualmente, sí. En este momento, en el caso de la epidemia del COVID, pues ayer superaba los 6 millones de fallecidos. A nivel mundial. A nivel mundial. En el caso de la gripe española, pues se habla de 50 millones de personas que fallecieron. Posiblemente las condiciones, bueno, posiblemente no. ¿Y a qué se debe usted entiende como epidemiólogo, doctor? Esa diferencia, ¿no? En aquella época en el 1918, ahora en el 2022, posiblemente la tecnología. La tecnología impactó significativamente, es diferente. El tema del conocimiento que había sobre las situaciones de control epidemiológico en ese momento eran menores y la situación socioeconómica y política del momento también era mucho más precaria que ahora. Excelente. Vámonos a una pausa. A regreso, conversamos con el público porque aquí mismo hemos recibido muchas llamadas de oyentes que nos dicen, doctor, a mí me dio el COVID. Y después que me dio el COVID, me siento esto, me siento aquí. Para que yo se pueda expresar. Conto, llévatelo. Conto, llévatelo.